El, 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 el Mira que ya lo tengo todo demasiado claro Que a donde apuntes justo en donde te meto el disparo Tú ya lo sabes, ya me conoces, oye ese chico raro No me provoquen que los ablasto, que yo no me comparo Hazte de cuenta que no amanece, sabor a menta número 13 Tráeme la cuenta que ya me estoy poniendo muy crazy Te topaste con el must amazing, tú no haces nada, tú eres un lazy Le piso a fondo, voy en modo racing, fuck lames, no mercy Prendete el otro, píntate el otro, no pares la jodadera Ya no lo intento, yo ya lo sé, que no me sale de otra manera Lord de la planta, ey, ey, que se me sube, que me levanta De la garganta me sale la flama, que todo lo quema, que todo quebranta Tanto que no lo aguantan, canto hasta las tantas Cuánto, toda la lata, llevo el estilo que los relata Tonto, no sabes nada, on top, como si nada, non-stop Nunca se acaba, cuando se prende mi llamarada I need a fucking bump, I need a fucking bump I need a fucking bump, I need a fucking bump I need a fucking bump, I need a fucking bump I need a fucking bump, I need a fucking bump I need a fucking bump, I need a fucking bump I need a fucking bump, I need a fucking bump Panera fuckin' bomb, panera fuckin' bomb, yeah Mira que no me llegas, tú que no, que no, que no Que te topaste con el rap genio, el fenómeno Hoy desenfreno, hoy del veneno, llegó el que lo desordenó Que me lo sueno, que lo reviento, tú ponme los dedos en dos Sal pa' la street, mira pa' un lado, mira pa'l otro, yo estoy ahí, yo ya lo vi Luego no digas que no te lo dije, que no te advertí, nomás así, como la ves Tú pa' raper, eres buenas like him, suck my dick, 1, 2, 3 Yo no sé qué sigues haciendo aquí, creo que le falta la letra El estilo, el sabor, la sazón, la receta Que no te gusta para hacer la reta, aquí solo la versión completa Sobre la meta, duro pa'l meta, como cometa Ve de vendeta, el arma secreta, voz de profeta Tiro el veneno sobre sus tetas Suena por la calle, mi sonido hasta el amanecer Y hace falta que alguien lo haga como debe ser Que es normal, mi lucha no se va a desvanecer Que no más me escuchan y comience el padecer I need a fuckin' bomb, I need a fuckin' bomb I need a fuckin' bomb, I need a fuckin' bomb I need a fuckin' bomb, I need a fuckin' bomb I need a fuckin' bomb, I need a fuckin' bomb I need a fuckin' bomb Hey, 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 hey Ahora, después de desnudar mi cuerpo, voy a desnudar mi alma Ey, tú eres una chica mala, voy a estampar en tus nalgas mi cara Me pregunto en dónde estabas, tenía demasiada sensación acumulada Te he clavado como daga, que yo no me salgo, que a mí no me sacan Es el que jamás atrapan, es el que te coge y te embarrate, baba Es que te lo pongo y te lo quito y te lo meto y te lo saco y te lo lamo y te lo escupo y te lo juro que Quedo con las ganas de que se apague mi flama, pero solo se me prende si te vuelvo a ver Ni el fin de semana, ni toda la semana, ni toda la noche, ni toda la mañana van a ser Suficientes para acabar con mi sed, luego no me digas que no te avisé Que no me alcanzan las horas para contemplar ese culo tuyo Tú ponme lo que lo agarro, lo subo, lo bajo, que me zambullo Que me lo como, que me pongo a tono, que lo adoro, que lo destruyo Tú eres la droga, pero no la droga de la que yo distribuyo Como el Danubio, como el diluvio, como lo muevo, como lo fluyo Como lo vuelo, como lo intuyo, como yo duelo En el orgullo, dentro del hueso, con un murmullo Onecto los versos, oye el barullo Como las calles en que patrullo, como la trampa, como el chanchullo Te quiero comer, te voy a comer Te quiero comer, yo te voy a comer Te quiero comer, te voy a comer Te quiero comer, yo te voy a comer 4 4 6 4 2 1 4 6 6 7 9 20 30 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2. uh, learn that you are unique just by being you and uh, there's, there's, and that there's only one of you and that's your, that's your cringles Dale pa' delante, suena el estilo de los maleantes esconde los guantes, toma el control que afuera está que arde nada en un mar de, fuego que quema a los ignotantes representante, de la maleza y de los diamantes vengo del suelo, salí del barro, soy un descaro el que pra parlantes dame un instante, traje bastante, me falta estante alucinante, punto cortante, solo para la que lo aguante que se jodan los gobernantes, yo estoy pa' hacer cosas importantes pon la picaña en la luz ardiente, las cadenas están en la mente la realidad llega de repente, más vale que te estés al pendiente como se siente, no tener lo que te pertenece saló a obtenerlo, el que se aferra es el que permanece con el oro en la mira, el incienso y la mirra con la hielera llena de tanto miel, amaranto llena de birra llena de encanto, llena de sidra, llena de droga va la bebida, va la perdida, malentendida, que se me olvide la mala vida que se me olvide la mala vida Ay que no, que no, que no se me va a quitar esta pena ay que no, que no, que no, se me va a olvidar mi condena Ay que no, que no, que no, se me va a quitar esta pena Ay que no, que no, que no, se me va a olvidar Mi condena Ay que no, que no, que no, que no, que no Ay que no, que no, que no, que no, que no Soñé que olí a Gardenia y que la vida entera se me iba y qué pena y qué pena Que el alma de una pantera no cabe en el cuerpo de un tonto cualquiera ¿Qué me va a quedar en la mañana? Dime qué me va a quedar ¿Qué me va a quedar en la mañana? Si sé que no vas a estar Quiero cortar las flores que tiene mi planta pero no la quiero matar ¿Cuánto es lo que uno puede soportar sin esa maña de maltratar? ¿Cuánto seré yo capaz de esperarte, esperar y esperar y esperar? Yo creo que no va a ser mucho pero uno no sabe lo que pasará Lento, siento que el tiempo pasa lento Lento, 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 que el tiempo pasa lento Muevelo, no tenemos la certeza de que esto va a permanecer Muevelo, pásame el blunt, la cerveza y la droga y no vaya a ser Que me quiero perder, por la calle perderé la conciencia para no saber Cuando me entierres en tu memoria es que me voy a desaparecer Tú eres de esos dolores que toda la vida me van a doler Ay, yo no sé, yo no sé qué es lo que va a pasar con lo que te recé Voy a esfumarme jamás, nadie más en la vida me volverá a ver A menos que tú me pidas que vuelva y entonces yo volveré Lento, siento que el tiempo pasa lento Lento, 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 que el tiempo pasa lento Lento, 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 que el tiempo pasa Lento, 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 que el tiempo pasa